Hola, buenas tardes. El CAS es un centro de actividades juveniles y la idea es que los chicos se puedan acercar a la escuela desde otro lugar, un sábado a la tarde, ya partiendo de la parte de la educación no formal, como para que ellos se acerquen a los talleres que ofrece este centro de actividades juveniles. Veníamos con tres talleres que venían funcionando, quedó un solo taller que es el taller de teatro y ahora se incorporó una nueva figura con un nuevo taller a cargo de una asistente socioeducativa, psicopedagoga Natalia Sosa. Entonces por ahí estaría, bueno, el taller de teatro, la profe hoy no está porque tuvo que faltar, pero bueno, es Miriam Traverso y hay clases de teatro todos los sábados. Funciona de 14 a 17 horas. Y Natalia, por ahí nos puedes contar un poco más a qué apunta el proyecto de ella e invitarlos, obviamente. No quiero olvidarme de comentar que el CAS es un centro de actividades juveniles y es un programa de política socioeducativa tanto de la provincia como de la nación. Bueno, mi taller está más orientado al apoyo a las trayectorias escolares y bueno, es justamente asistente socioeducativo, entonces también está relacionado con lo social y la idea es hacer el taller los sábados a la tarde, de 2 a 5 de la tarde, principalmente aprovechar los chicos que ya vienen a la escuela, pero es abierto a cualquiera, a cualquier chico que quiera participar, trabajar desde los 11 años en adelante, para hacer actividades que apunten a favorecer las trayectorias escolares, pero no puntualmente haciendo actividades escolares. Eso en un primer momento del taller. Y después sí, sería apoyo escolar para los que necesiten, los que quieran aprovechar e ir viendo cómo fortalecer y mejorar la relación con el aprendizaje de los chicos. Eso sería los sábados a la tarde y durante la semana también trabajaría con las familias y con las escuelas, en función a los chicos que están asistiendo acá también para favorecer las trayectorias escolares, sí. Así que bueno, eso sería mi función. ¿Qué actividades se dan en el taller o por ahí? Porque como para hacer una invitación, que los chicos digan, ah, dale, voy a ir a... No, no, no importa, esto se evita. Sí. Bueno, el taller empezó hoy puntualmente y la idea era ir conociendo a los chicos, ver cuáles eran los intereses y en función a eso también ir preparando las actividades. La idea es usar los recursos de la escuela, videoteca, mirar pelis, trabajar en función a eso y también la radio, entonces por ahí ir haciendo cosas o que ellos vayan produciendo cosas que les gusten y que las puedan transmitir también al resto de los chicos, de la gente. Así que las actividades por ahí van a ser variadas, también en función a lo que a ellos les gusta, claro. O sea, que vengan a pasar el fin de semana, un día del fin de semana con cosas que les gusten hacer a ellos. Bueno, Marla, quiero aclarar antes, que los talleres son gratuitos, los que se dan acá en la escuela, en la escuela secundaria 5, en Ascuénaga 133. Y las edades es en realidad apunta a edad secundaria, a todos los chicos que estén en edad secundaria o por ahí hasta sexto grado de la primaria, pero apunta porque para primaria está el programa de patios que funciona los sábados a la mañana y para la tarde, para secundaria, están los centros de actividades juveniles. Bueno, pero es bueno recalcar que son actividades gratuitas que los chicos pueden venir a aprender desde otro lado y a apropiarse de la escuela desde otro momento.